dos cositas esto esto es lo que dije esta mañana que este vídeo lo voy a subir ahora aparte de los demás bueno los demás que son 22 clic un vídeo de esto una captura de radar y luego uno o dos vídeos allí sacando a los perros no pero vamos a fijarnos vamos a fijarnos en dos detalles vamos a fijarnos en este detalle de los barquitos aquí hay uno y está el otro a ver este no si aquí está el otro o sea estos dos barcos se han movido esta mañana dije a esto puede ser un barco y digo no que están aquí arriba y estaban aquí arriba o sea estaban por aquí me parece a mí y ahora están aquí o sea uno aquí y otro más para arriba nos fijamos en este barco este barco la modificación que tienen ahí luego nos fijamos en este y aquí tiene otra modificación nos fijamos en este de aquí y fijaros en la forma esa como pasa por ahí por el puto barquito ese no y luego aquí el otro barco que está en el centro de esto de aquí que es a ver a ver aquí o mira 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 que cosa mira que cosa ahora lo vamos a ver movimientos vale aquí están las islas las islitas y fijaros esto las cositas estas que son potentes fijaros porque veis es el centro veis de esto ahí hay una modificación con eso es que pasa sin para arriba creo que pasa no para abajo mira mira justo por ahí en luego el barquito hay que ver qué casualidad que pase por ahí eso en el caminito y aquí mira 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 cómo empieza a verse una interferometría bueno esto mira hace aquí así como se rompe así para la izquierda y para la derecha cómo puede romperse algo así y nos fijamos los hilos estos los pulpos escalares como yo les decía antes que estos son membranas de plasma ya esto es tecnología escala todo todo mira mira qué dibujo mira que dibujo es como hacen en la en las islas en las islas a ver tiene que cargar eso veis los cortes estos hacen raros veis las cosas estas raras así ahora no porque no haya penas nubosidad pero aquí lo hacen a los bestias y esto que es una equis a no no que ha pasado por ahí bueno el otro detalle fijaros esto los ataques escalares se ven en los radares con por los rayos no por los rayos sabemos que están utilizando un ataque escalar fijaros la velocidad que escoge esto y esto mira 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 a ver en el otro modo puede ser que se vea mejor ahí ahí se va mejor por aquí viene una y por aquí viene otro hilo mira o sea yo creo que mañana vamos a tener nubes en españa porque pues porque lo voy a hacer yo voy a hacer que ocurra pero si nos fijamos en los barquitos esto si fuese por estos psicópatas aquí no entraba nada de humedad en españa españa era el desierto de españa no sería el desierto de españa si no fuese por lo que tenemos clubes y demás esto sería el desierto de españa cállate que hay tres barcos 1 2 y 3 aquí y fijaros mira esto esto como llega de rápido llega hasta esto de aquí sea una conexión que hay desde aquella parte aquí otro barquito en todo el centro de esto fijaros bueno es el que dije antes aquí y otros dos pero este parece tema es que no sé lo que significan naranja y en blanco tampoco sé si son barcos yo creo que sí que son los x sim mira aquí otra modificación extraña un centro y pasa y está y el barquito colegas es que súper claro llevan tres días ya mira llevan ya tres días pegando empujones así fuertes desde desde américa desde américa oye mira a ver el movimiento debería haberlo va a haberlo acercado un poco miraba viene para abajo no sé si son éste las que han tirado para hacer ese movimiento aquí o son como una especie de interferometría que se han creado dios pero esto es tremendo así en hay que ver hay que ver bueno lo voy a dejar y fijaros el centro y luego aquí un barquito esto y pasa estas cosas extrañas y llega aquí a la al muro de contención al muro de contención que tiene el gobierno de españa montado ahí sabe para que no pasen las nubes para que los españoles no tengamos nubes mira esto y eso veis ahí hay radares ahí hay radares gordos y están acumulando esa energía o soltándola ahí de algún sitio que la extraen bien de golpe sale todo ahí de golpe de golpe de golpe y ahí ya ya bueno se sabe que hay radares porque he grabado muchas veces las bolas en el modo este un montón de bolas ahí de todas formas ahora quizás lo veamos ti 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 mira aquí hay uno veis el rayo y ahí y va hasta aquí o sea que circula aquí otro veis mira mira radar citó radar citó radar citó como lo ha explotado en colega y aquí y otro como ha explotado este mira a ver cómo lo quita el medio pero te va a acercar venga mira la interferometría aquí colega como se crea mira en como explotan como explotan hacia afuera aquí debería de grabar los de arriba también que aquí también se ven los rayones aquí es que te ha visto una bola no mira 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 la metralleta ira ira títu títu para que ahora empieza y hay una mansa aquí otra mansa aquí otra mansa aquí otra mansa aquí y está ahí jajaja es como como los abanicos mandando huerta a ver porque están a lo becha en están a lo becha con el calentahuevos global que no lo consiguen que no lo consiguen y 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 ya no saben lo que decir ya no saben lo que hace mira tenemos letrita como ayer antes de ayer tenemos letrita horas hora pum 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 petardazo ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está ahí o tal espérate a dónde va para atrás eh menos porque esta es la zona donde se veía siempre si claro mira esto como lo han reventado ahí colega venga vamos a darle un poquito más lejos pum 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 jajaja que se les va la pinza mira este ahí 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 pum 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 que se nos han vuelto locos que se nos vuelven locos colega que se nos vuelven locos los psicopatas estos espérate que pille ahí a los chinitos no que le venga pi 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 oh dios 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 que locura eh y ahora chinitos no que le ahí no se ve tanto pero aquí si están dando caña hay que ven a ver si puedo pillar algunas cosas de esas este eh tiene un dibujo de una cara ah no jajaja me va a hacer demasiado a ver el próximo cuál es el próximo a ver vale este que es un radar de bola esto es esto esto es una distorsión del mismo ataque escala F ¿eh? ti 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 pero es que ha hecho todo circular ¿no? esto es uno central que hay aquí pero luego aquí hay aquí hay aquí hay aquí hay vení aquí a ver los las manchas esas las manchas bueno esto es para leerlo con los dedos a las dieciocho cero cero treinta esto es lo que nunca sé lo que es esto es la hora esto es una hora pero esto es lo que no sé yo dieciocho cero cero y aquí pone las veinte dieciséis o sea es como que se marca tres horas dos horas antes si tú ves aquí los cuadrados esto y ves una hora son dos horas antes más o menos que la hora que tengas tú puesta aquí ¿me entendéis? porque es lo que me he dado cuenta yo que son que lo mira lo menos las veintiuna y son las diecis las quince no diecisiete o dieciocho más o menos ¿sabes? sí claro las diecisiete no veintiuna son aquí las veinte y son las dieciocho dos horas menos dos horas menos creo que es lo que te marca el porqué pues no tengo ni idea tampoco sé porque sale así en forma de cuadrado pero parece como como recalibrando o una cosa así recalibrando los radares no lo sé no tengo ni idea pero bueno ya habíamos visto bastantes disparos por hoy ¿no? y porque yo iba a grabar nada más el trecito es decir nada me he embobado venga sí voy a ver un momento la luna jajajaja jajajaja